¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy dejaremos el LOL de lado y hablaremos sobre Patreon. Muchos habrán percatado que hace aproximadamente una semana he implementado el sistema Patreon de donaciones. Y muchos, y con justa razón, se preguntarán el por qué y cómo funciona este sistema. Así que si te interesa mi canal y te interesa el contenido que yo creo para YouTube, te invito a quedarte en este video y tener una charla diferente. Primero ustedes se preguntarán ¿Qué es Patreon? Patreon es un sistema de donaciones y recompensas que muchos creadores de contenido utilizan para poder tener cierta remuneración por su trabajo. Ya sea cantantes, dibujantes, cosplayers o youtubers. Así de simple. No tiene mucha ciencia. Tú apoyas al creador de contenido y él te da algo dentro de sus posibilidades para recompensarte por ese apoyo. Pero ahora invocadores viene la pregunta interesante. ¿Por qué abrí un Patreon luego de dos años en la plataforma? La respuesta es muy sencilla. Apoyo. Yo invocadores siempre me ha caracterizado por la sinceridad. Aquellas personas que me conocen saben que es mi mejor virtud y en algunas ocasiones se ha transformado en mi mayor defecto. Por lo cual de entrada les digo que yo no hago este video para intentar darles pena. Yo no es que si no me donan en Patreon o no me apoyan dejaré de hacer videos. Yo seguiré en esta plataforma el mayor tiempo que pueda dentro de mis posibilidades. Siendo totalmente honesto, la verdad es que para mí YouTube además de ser una importante pasión, con el tiempo se ha transformado en un trabajo. Que realmente amo realizar. Grabar mis videos es una de esas cosas que me alegra al día y cada vez les pongo más pasión y dedicación. Porque me llenan como persona y me gusta mucho realizarlos. Sin duda YouTube es algo que cambió mi vida en estos últimos dos años. Y a veces es difícil describir el vínculo que uno genera con sus suscriptores. Es una relación que puede pasar del amor al odio en segundos, pero ningún YouTuber les miente cuando les dice que ustedes cambiaron su vida. Porque yo ahora que lo digo desde este lado de la pantalla, sé que es la verdad. El problema invocadores es que creadores de contenido como yo nos encontramos en un limbo. Invertimos mucho tiempo en la plataforma y no generamos ingresos equivalentes al tiempo que dedicamos a YouTube. Creadores de contenido como yo no somos autosuficientes, ya que si bien tenemos una importante cifra de suscriptores, esto no se traduce necesariamente en ingresos importantes que nos entreguen cierta libertad como YouTubers. Yo con Patreon no busco ganar grandes cantidades de dinero ni tampoco hacerme rico. Lo que realmente me interesa a mí es poder tener cierta libertad para dedicarme mucho más a hacer videos y poder dar un salto de calidad en mi contenido. Entiéndase esto de salto de calidad en poder invertir en ciertos pequeños detalles que sé que les darán un toque mucho más bonito y profesional a mis videos. Véase como mejor calidad de imagen, 1080p, 60fps, mejor audio, mejores miniaturas, reducir la cantidad de publicidad en mis videos, mantener todas mis series activas y no necesariamente tener que abusar de las más populares para poder generar algo más de ingresos. En síntesis es eso. Yo por mucho tiempo sabía de la existencia de Patreon, pero realmente no me atrevía a utilizarlo porque yo no quiero pedir dinero porque sí. No me interesa que su inversión vaya un saco roto, donde será como quemar sus dólares, que sé que a ustedes tampoco les sobra. Por lo cual, finalmente luego de varios meses pude crear un sistema de recompensas que pude hacerlos sentirse retribuidos y con un trato especial y diferente al apoyarme y comprometerse con mi canal. Actualmente ya 5 personas me apoyan en Patreon y no saben lo lindo que se siente saber que realmente están involucrados más allá de lo normal con el canal. El sistema de recompensas de mi Patreon comienza en un dólar y ese dólar ya tiene una bonita recompensa. Si bien un dólar, para muchos, puede parecer una cantidad insignificante, para creadores de contenido como yo es un apoyo muy importante. Y de hecho para mí ya es importante que hayas llegado a esta parte del video. Me da a entender que independiente a si puedes apoyar o no, te interesa la persona que está detrás de la pantalla. Desde ese punto, las donaciones y recompensas pasan por 5, 10, 20 y 40 dólares, que cada una involucra una dedicación de mi parte. No quiero extenderme mucho en este apartado de recompensas, por lo cual si les interesa, los invito a leerla directamente desde mi Patreon, ya que el link está en la descripción hace algunos días. Finalmente la idea es que aquellos que puedan apoyarme en Patreon tengan acceso a una comunidad mucho más cercana a mí, donde podrán ver contenido exclusivo, hablar directamente conmigo o participar de algunos de mis videos. También tengo pensado darles acceso varios días antes a mis videos para poder tener cierto feedback de ellos. Si les interesa donar en Patreon, también les digo que tengan cuidado. Patreon está pensado para donaciones mensuales, que si bien ustedes pueden cancelar o modificar cuando quieran, no quiero que después se lleven alguna sorpresa si exigieron mucho el monto de su donación. Y ahora invocadores, les quiero pedir disculpas porque seguramente en algún punto de este video les he dado la lata, pero realmente era un tema que tenía que abordar. Ustedes no sientan ninguna obligación en apoyarme, solo háganlo si les nace y les nace de verdad. Y si por alguna razón sus medios no les permiten apoyarme, con su like y su comentario en mis videos, eso ya es un apoyo muy importante y que yo no podré retribuirles jamás en la vida. Así que esto fue todo por este video invocadores. Como siempre yo les digo, yo soy Laspic y nos vemos mañana con un video normal como siempre. Adiós.